Hola mis niños, ¿cómo están? Excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Es un gusto para mí tenerlos esta mañana y darles la más cordial bienvenida. Si tú estás aquí por primera vez, te doy la más cordial bienvenida, pero sobre todo quiero pedirte que al finalizar la transmisión te acerques a la persona que te invitó, la persona que te mandó el link o que te comentó esta transmisión para que te pueda dar mucha más información al respecto de nuestra línea de productos, de cómo los puedes adquirir o cómo puedes ser miembro oficial de nuestra compañía. Así es que muchas gracias y bienvenido. También te invito a todos, bueno, a cada uno de ustedes a que se conecten a mi canal de YouTube, Doctora Lilibet Paniagua, donde van a encontrar diferentes temas de salud con descripción de las situaciones y así también como los productos que son sugeridos para ese tema. Sin duda, creo que una de las mejores formas que ustedes tienen para aprender cómo recomendarlo, en qué caso se recomienda es justamente esas capacitaciones. Así es que tienen más de 130 videos disponibles ahí para que puedan ver toda la información que ustedes quieran con respecto a los temas de salud que les interesa y cómo podemos apoyarnos con la suplementación. También te recomiendo que te conectes, bueno, más bien que veas los últimos dos videos que subimos. El detox en la vida diaria tenemos parte uno y parte dos o la desintoxicación. Está súper interesante. Son los últimos dos que subimos al canal. Espero que los puedas ver. Si no los has visto, por favor, velos. La verdad es que vale mucho la pena. Son los últimos dos videos y ahí están disponibles. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les quiero platicar un poquito de qué es Manatec para el que está aquí por primera vez. Manatec es una compañía que nace hace casi tres décadas y nace con la intención de traer una ciencia para nuestros individuos y buscando la mejoría en varios puntos importantes de nuestra vida diaria, en nuestra salud cotidiana. Manatec, junto con varios especialistas y científicos, hacen el descubrimiento de algo muy especial. El descubrimiento y más bien el desarrollo de esta tecnología que es la tecnología de los glicanos. ¿De qué se trata? Bueno, pues justo Manatec hace casi tres décadas descubre, junto con un científico que se llama Vilma Canali, que nuestro cuerpo está pasando por múltiples deficiencias, que nuestro cuerpo está pasando por múltiples alteraciones y que se fueron agudizando en las últimas décadas. Y entonces al preguntarse qué estaba pasando, porque en realidad nuestra alimentación debe ser mucho más completa. En teoría, pues tenemos más medicamentos, tenemos más métodos de diagnóstico, tenemos más especialidades médicas. Pues qué estaba pasando, no? O sea, por qué la necesidad de tener más especialidades médicas, más medicamentos, pero no mejor calidad de vida? Sí, es cierto, la esperanza de vida es más larga, es decir, vivimos muchos más años, pero la calidad no siempre es la correcta. Es decir, una cosa es que vivas 70, 80 años valiéndote por tu propio pie, siendo tú el único que dispone de ti, de tus horarios, de lo que haces, te alimentas solo, caminas solo, vives solo, tienes una buena memoria, etcétera. Y otra cosa es vivir hasta los 90, pero que tengas que vivir asistido, porque entonces ya no tienes una posibilidad de hacerlo tú solo. Entonces la calidad de vida ahí está cambiando por mucho. Y es ahí donde empiezan a indagar qué está pasando y se dan cuenta que uno de los puntos importantes es la deficiencia de algo que se llaman gliconutrientes. Los gliconutrientes son justamente un tipo de alimentos que la célula requiere para funcionar bien y que muy probablemente no las estamos teniendo disponibles en nuestra dieta. Esto es debido a qué? Debido a que la degradación de los alimentos ha sido mucha. Eso quiere decir que cada vez estamos consumiendo más alimentos procesados. Los pocos alimentos de origen natural, como frutas y verduras, están llenos de sustancias perjudiciales, como son conservadores, como son pesticidas, fertilizantes, semillas transgénicas. Y aunado a ello, pues la poca cantidad de alimentos saludables, porque la realidad es que hemos sustituido muchos alimentos de estos saludables por alimentos procesados, no? A veces es mucho más fácil abrir una latita de puré, de puré de jitomate en lugar de poner jitomate como tal, no? A veces es muchísimo más fácil este abrir una latita de frijoles que quizá poner a cocer los frijoles, no? Entonces esta vida moderna nos ha traído muchísimas consecuencias. Sí, nos ahorra tiempo, pero también por el otro lado nos ha traído grandes dificultades a nivel de salud. Y justamente hoy vamos a hablar de uno de esos temas que me parece súper interesante, que se llama el síndrome metabólico. Así es que todavía estás a tiempo para hacer la invitación a alguna otra persona que esté interesada y que sepa y que quiera conocer un poquito más al respecto. También tenemos varias tecnologías más. Manatec maneja la tecnología de los alimentos reales que está basada en la extracción de nutrientes. Importante diferencia, no en la fabricación de nutrientes, sino en la extracción de nutrientes, que es diferente. Una cosa es la extracción, es decir, yo a la naranja le retiro la vitamina C, yo a las hojas verdes les retiro el ácido fólico y otra cosa es yo lo produzco en un laboratorio copiando lo que pareciera que es natural, no? Entonces justo ahí es donde Manatec crea esta tecnología bastante poderosa, bastante, bastante interesante. Con más de dos décadas de desarrollo hemos sido pioneros en la ciencia de la tecnología de los alimentos reales y pues le hemos dado la vuelta al mundo en ello. Esto nos va a permitir y garantizar una mejor absorción en nuestros nutrientes y alimentos. Bien, también tenemos las tecnologías del cuidado de la piel. Si tú quieres verte más bella, más joven, más guapo, con menos líneas de expresión, que la piel no delate tu edad, bueno, pues entonces luego puedes usar la línea del cuidado de la piel. Tenemos la línea tomada y la línea cutánea. El glicolágeno es una versión maravillosa para mejorar tu piel de forma simple, pero tomado. Y tenemos la línea Yud para atender los cuidados de tu piel de forma profunda desde fuera. Y también tenemos en el canal de YouTube la información de todos estos productos. Y por último, pues también tenemos las tecnologías del control de peso y talla. Si tú estás buscando perder unos kilitos y tú lo que quieres es verte más delgado, tener mejor salud en ese sentido, bueno, también tenemos una línea completa para el control de peso y talla, hecha con los más deliciosos sabores que te puedes imaginar. Podemos encontrar desde un café americano que tiene té verde, té matcha, te ayuda para la digestión, te ayuda a bajar el apetito. Tenemos un café moca coco que sirve para tonificar, para reducir celulitis y flacidez. Tenemos una proteína que se llama usolín que se mezcla con manasheque y puedes hacer un batido reemplazante de una o dos comidas al día, donde te va a súper encantar, donde además de rico es nutritivo, te va a dar todos los elementos que requieres para que te pueda nutrir de forma efectiva, sin sufrirlo y sobre todo pues sintiéndote bien y haciéndolo de forma segura. Y así tenemos varias áreas más, áreas generales, tema inmunológico, digestión y muchas áreas adicionales. Así es que, bueno, pues poco a poquito tú vas a poder ir conociendo más y tú es que todavía no los conoces y te invito a que te sigas conectando a las capacitaciones. Ahora bien, tenemos también a la fecha, contamos con más de 150 patentes a nivel mundial. También contamos con registros y certificaciones que garantizan la pureza de los productos y que sin duda alguna te van a poner, te van a poder garantizar el efecto positivo de nuestros productos, pero sobre todo la seguridad. Y bueno, sin más por el momento, quiero comenzar entonces de lleno con el tema. Mi querida Karina Ledesma, bienvenida, preciosa, un gusto tenerte aquí de nuevo. Mi querida Patti, ¿cómo estás? Hermosa, qué gusto saludarte, bienvenida. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juana María, ¿cómo estás? Adiós, Adiós, ahora yo creo que ya las había saludado a ustedes. Así es que vamos comenzando, mis niños, pues el día de hoy les tengo un tema que se llama el síndrome metabólico. Yo no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de él, lo conocen, saben de qué se trata, qué significa, pero bueno, pues vamos a platicarlo y vamos a ir desglosando porque en él vamos a hablar varios temas. Es muy importante recordarles que cierren sus cámaras y cierren sus micrófonos para que no se queden aquí las imágenes, porque cuídense que se graba tal cual y entonces aparece de repente las imágenes. Pero bueno, vamos a platicar de lo que se conoce como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas y de reacciones. Como todos los síndromes, es un conjunto de síntomas que ahora sí que el conjunto de todos ellos son los que te van a determinar qué tipo de síndrome hay. Pero se ve caracterizado principalmente por las siguientes áreas. Hiperglicemia, es decir, el azúcar en la sangre está elevada. Déjenme cerrar micrófonos, por favor. Por aquí alguien tiene abierto su micro. Listo, ya lo cerré. Se suben los niveles de glucosa en sangre, que ahorita vamos a platicar un poco así de cuáles son los niveles correctos. Tenemos hiperinsulinemia, es decir, también los niveles de insulina pueden estar elevados. Eso tiene que ver con algo que se llama la resistencia a la insulina. Hipertrigliceridemia, que es la elevación de los triglicéridos en sangre. Obesidad, puede haber obesidad, pero sobre todo pensando específicamente en el crecimiento del volumen abdominal. Cuando hay un incremento interesante e importante en la zona abdominal, a la altura del ombligo, cuando tenemos una pancita bastante prominente. ¿Por qué es delicada esta parte? Bueno, porque toda la grasa que está en el abdomen se refleja mucho en los órganos vitales, en las vísceras, que es la grasa visceral. Donde está el hígado, donde está el corazón, donde está el páncreas, donde están los riñones, donde están todos estos órganos vitales. Que evidentemente cuando están sobrecargados de grasa, pues también están sobrecargados en acciones. Entonces les cuesta más trabajo hacer ciertas funciones. Y la dislipidemia, que es el colesterol elevado. Entonces vamos a hablar de estos puntos, de cada uno de ellos, para que vayamos visualizando todas las áreas que se pueden valorar, evaluar en esta situación. Y cómo podemos ir atendiendo cada una de ellas. Es importante destacar, para considerarse un síndrome metabólico, primero que nada debe ser diagnosticado por un especialista. No es que simplemente porque tú conozcas estos datos, ya puedas considerarte que tú tienes o no lo tienes. Esto lo tiene que diagnosticar. Miofe, ¿cómo estás? Maritoña, muy buenos días. Sin embargo, sí es importante que tú ya vayas conociendo los puntos a consideración, para entonces ver qué áreas de oportunidad tienes, en qué se puede mejorar, en qué se puede empezar a trabajar. También es importante recordar que el síndrome metabólico es el conjunto de todos estos. O sea, no es que si tú tienes la glucosa alta y la presión alta, por ejemplo, ya tienes síndrome metabólico. No. Bueno, se tienen que reunir todos los puntos específicos para entonces poder identificarlo. Bien. Déjenme cerrar cámaras. Ok. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. Es que eso es lo más importante en el tema. Sabana, el riesgo de tener síndrome metabólico tiene que ver con el riesgo que se corre en otras afecciones, como son las enfermedades cardíacas, el accidente cerebrovascular y la diabetes tipo 2. ¿Qué son estas tres cosas? Uno, enfermedades cardíacas. Bueno, ustedes saben que una de las enfermedades cardíacas más importantes, pues es el infarto, ¿no? Cuando una parte del corazón o gran parte del corazón o todo el corazón deja de funcionar, se necrosa, pierde funcionalidad y deja de moverse y entonces puede pararse por completo. El accidente cerebrovascular, que este es el más común, está siendo sumamente frecuente, que es este asunto donde se empiezan a tapar las arterias importantes, o a veces algunas pequeñas, con estas grasas que no son saludables, que son triglicéridos y colesterol, se pegan, se adhieren, están en la sangre incluso, y entonces causan una ateroma, que es una bola de grasa, digámosle así, que va a obstruir el paso de la sangre. Entonces, cuando alguna parte de nuestro cuerpo no recibe la sangre, pues entonces no recibe los nutrientes ni el oxígeno, que son las dos herramientas más importantes para vivir. Y entonces, yo les he platicado, si esta bola de grasa, este ateroma, se presenta en el dedo chiquito del pie izquierdo, pues no va a pasar más de que el dedo chiquito del pie izquierdo se te muera, ¿no? Se te necrosa y se te caiga, o sea, no más eso, o te lo tengan que cortar porque se murió. Pero si ese ateroma o esa bolita de grasa que obstruye el paso de la sangre está en el cerebro, está en el corazón, entonces ahí sí tenemos graves problemas, muy graves problemas, porque eso significa que quizá una parte del cerebro va a dejar de funcionar. No sabemos si es la parte del habla, no sabemos si es la parte de la visión, no sabemos si es la parte de la memoria. Puede causar una embolia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, puede causar un derrame cerebral, que hay una hemorragia interna también. O sea, hay muchas cosas que se pueden complicar y bueno, si pasa en el corazón, pues es el infarto, ¿no? Entonces, son los riesgos. Y la diabetes tipo 2, que hoy por hoy sabemos que es una de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes, por lo menos en la comunidad latina, específicamente en México, y estamos teniendo graves alteraciones. Y una característica del síndrome metabólico muy seguido es esta imagen que tienen ustedes ahí en su pantalla a la derecha. Estamos observando justo este tipo de cuerpos que se pueden presentar. También puede ser a la inversa, ¿eh? También los varones pueden tener cuerpo tipo manzana y también las mujeres pueden tener... Perdón, también las mujeres pueden tener cuerpo tipo manzana y también los varones pueden tener cuerpo tipo pera. Pero es este crecimiento anormal de alguna forma, ¿no? En los varones principalmente se presenta un crecimiento interesante en la zona abdominal. A lo mejor son varones que no son tan gorditos, pero que la pancita sí es bastante abultada. En el caso de las mujeres tendemos a acumular mucha más grasa en la zona de la cadera, abdomen bajo y cadera. Y bueno, a veces también es a la inversa, ¿eh? A veces también tenemos varones con un crecimiento anormal de la zona de las costillas hacia abajo, caderas un poco más anchas. Digo, ahí tiene que haber un tema hormonal, pero también se puede presentar. En cualquiera de los dos casos hay que atenderlo, porque son peligrosos ese tipo de obesidad, de esa obesidad central que está en la zona abdominal. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Degenerativas y del Riñón, en un nombre para un grupo de factores... Es un nombre para un grupo de factores de riesgo que ocurren juntos y aumentan el riesgo de arteriopatía, que es la enfermedad de las arterias coronarias del corazón, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos cuadros son... Estos son los puntos de riesgo que empezamos a atender, mis niños. Ojo, váyanle poniendo palomitas si ustedes tienen alguno de esos. Insisto, esto no es un método de diagnóstico, no es que por esto tú ya tengas o no tengas. Es para que te des una idea de dónde hay que empezar a trabajar, qué hay que empezar a hacer. Si tú presentas presión arterial alta, aumento de los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, que es un tipo de grasas, bajos niveles sanguíneos de HDL, que es el colesterol bueno, exceso de grasa alrededor de la cintura y, bueno, aquí también nos faltaría incremento de colesterol no bueno, del no saludable. Si nosotros presentamos este tipo de alteraciones en conjunto, colesterol alto, triglicéridos altos, presión alta, azúcar alta, incremento de la zona abdominal, obesidad en la zona abdominal, cuidado. Tenemos todos los factores de riesgo. Si tienes dos o tres, cuidado, tienes un chorro de factores de riesgo, ¿no? Entonces necesitas empezar a atender cada una de estas cosas y empezar a ver cómo se tienen que empezar a mejorar. Entonces, bueno, las causas principales. El síndrome metabólico se está volviendo cada vez más común. ¿Se acuerdan que un día platicamos del hígado graso en la conferencia que dimos de hígado y hablábamos justo del hígado graso como esta situación que cada vez está más de moda, que tiene que ver bastante con la cantidad de azúcar que comemos y a veces me preocupa, ¿sabes? Porque hace unos días estuve platicando con una persona que tiene ya hoy día, está muy cercana a una cirrosis hepática por un hígado graso. Así comenzó, con hígado graso. Y dentro de las indicaciones médicas, y obviamente sin juzgar para nada porque desconozco todo el proceso que el médico ha evaluado, pero dentro de sus indicaciones médicas no hay prohibición de alimentos. Le permiten que coma todo lo que quiera, incluyendo azúcar. Lo único que le dijo fue que refrescos no tomara. De ahí en fuera le permitió comer absolutamente todo. Entonces la persona come pan, la persona come galletas, la persona come azúcar. No toma refrescos, pero jugos, por ejemplo, sí, porque nunca le aclaró que los jugos y los refrescos son lo mismo. Entonces, de ahí me preocupa muchas veces esta parte porque no tenemos una buena educación en este sentido y no estamos siendo claros. Quizá nosotros mismos como especialistas de la salud no estamos siendo claros con las personas. Entonces, asumimos que el otro lo sabe o lo entiende, pero no es así. Entonces, el síndrome metabólico es muy parecido, tiene algunos daños así. Vamos a platicar un poco de qué se trata. Se vincula estrechamente con el sobrepeso. Eso sí va de la mano. Es decir, si tú tienes sobrepeso, pero no tienes ningún otro síntoma, es decir, no tienes hipertensión, no tienes colesterol alto, ni triglicéridos, probablemente solo es cuestión de tiempo. O sea, a lo mejor es porque aún eres muy joven, a lo mejor es porque todavía no has llegado a los niveles correctos para que tu cuerpo detone, pero es cuestión de tiempo. Si hay sobrepeso, si hay obesidad y la falta de actividad física, estás teniendo las principales razones para que puedas desencadenar un síndrome metabólico. También se vincula con una afección denominada la resistencia a la insulina, que esto sí puede ser otro tema, no necesariamente va de la mano con la obesidad, no necesariamente, pero sí puede estar involucrado, pero es esta incapacidad que tienen las células para reconocer tu propia insulina. Es decir, si la produces, si la estás creando, tu páncreas, sí la está produciendo, pero las células no responden normalmente. La glucosa se queda afuera, no entra y no está logrando entrar de forma positiva. Pues esta, me interrumpen la conferencia. Cierren este micrófono, mis niños, por favor. Entonces no entran, no entran a la célula y por lo tanto la célula se está muriendo de hambre. Pero bueno, es una antesala a la diabetes, también es una antesala a la diabetes. Y tiene también que ver a veces con el consumo excesivo de azúcar. Como resultado, los niveles de glicemia, es decir, de azúcar en sangre, aumentan incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. Esa es la resistencia a la insulina. Es decir, sí la produces, pero tu célula no la está reconociendo. A veces tu páncreas sí tiene la capacidad para seguir produciendo más y aún así no es reconocida. O sea, eventualmente el páncreas se va a agotar, eventualmente el páncreas va a decir, ay, sabes que ya no produzco nada, cada vez que la produzco me la rechazan. Y es una antesala de la diabetes. Bueno, entonces estos son algunos de los factores que estamos ya, o sea, es importante entender que este síndrome no nace de un día para otro y no naces con él. O sea, no es que tú digas, ay, no, es que me tocó en la feria, ¿no? O sea, digo, hay cosas que nos tocan, ¿no? Como tener los ojos verdes como una servidora. Tener los, este, ser alto, este, ser rubio o ser guapo o tener un color moreno así es precioso. Bueno, hay cosas que te tocan, ¿no? Pero el síndrome metabólico no. El síndrome metabólico lo buscas, lo buscas. O sea, lo encuentras, lo buscas, lo buscas hasta que lo encuentras. Son todos estos factores que tú mismo propicias y que vas generando el asunto. Dice aquí Rocío Balavesa, a mí me trataron igual, no me orientaron en la dieta. Exacto, eso pasa bastante. Guillermo, buenas tardes, doctora. Ay, todavía son días, Guillermo. Ay, ¿cómo estás? Qué bueno. Ah, ya vi, porque llegaste tarde, por eso nos dijiste buenas tardes. No te preocupes, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bien, los factores de riesgos más importantes para el síndrome metabólico. Son los siguientes. La edad es un factor. El riesgo de padecer síndrome metabólico aumenta con los años. Claro, porque con los años vamos teniendo menos actividad física. Vamos teniendo, a veces nos confiamos un poco más en la dieta y el metabolismo se vuelve más lento. El origen étnico. En los Estados Unidos, los hispanos en especial, las mujeres hispanas, parecen tener el mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. ¿Ustedes por qué creen? Bueno, es que estas estadísticas se hizo en Estados Unidos, también en México existe y muchísimo. ¿Ustedes por qué creen que las mujeres hispanas, hispanas hablando de latinas, somos las que más predisposición tenemos en comparación de otras etnias, como la raza afroamericana, por ejemplo, la raza asiática? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué suponen? Nosotras las latinas tenemos en particular algo que regularmente otras etnias no tienen y es justamente esas caderas pronunciadas, esas caderas amplias, que regularmente no es solo la cadera, baja desde el abdomen. Esa grasa abdominal está presente y justo si ustedes ven el cuerpo de una latina, a menos que sea muy delgada, va a tener una cintura pequeña y una cadera amplia. Pero en normalidad o en generalidad la población, las mujeres latinas tendemos a tener mucha más grasa abdominal y en la cadera, obviamente. Sí, en proporción parece la cintura más pequeña porque la cadera es muy amplia, pero en realidad la cintura no está pequeña y no está por debajo de los límites. Eso pasa mucho en la población latina, por las mujeres latinas específicamente. La obesidad, por supuesto, tener sobrepeso especialmente en el abdomen aumenta el riesgo de síndrome metabólico. Acuérdate que aquí el tema es que se encuentra es la grasa visceral. Dice, hay pancitas que se cuelgan hasta media pierna. Ay, Dios mío, ya sé, sí, 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 somos culpables de ser latinas, es cierto. Y nuestros malos hábitos también, por supuesto. Diabetes. Es más probable que tengas síndrome metabólico si tuviste diabetes durante el embarazo, lo que se conoce como diabetes gestacional. Te invito también a que te metas a mi canal de YouTube y busques la conferencia de diabetes. Si no me equivoco, se llama mitos y realidades de la diabetes y ahí vamos a explicar un poco cuáles son las diferencias de la diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, etc. O si tienes antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Si en tu familia ya existe alguien que tiene diabetes tipo 2, entonces, bueno, tienes más riesgo de poder padecer el síndrome metabólico. Otras enfermedades. Tu riesgo de síndrome metabólico es más alto si alguna vez tuviste enfermedad del hígado graso no alcohólico, es decir, por azúcar. Síndrome de ovario poliquístico. Acuérdate que el síndrome de ovario poliquístico tiene que ver con algo que se llama la resistencia a la insulina, que fue lo que explicamos hace un momento. Y la apnea del sueño, que es la dificultad de respirar mientras duermes. Entonces, ok, la obesidad abdominal, el perímetro de la cintura. Vamos a medirnos la cintura, mis niños. Alguna vez en alguna plática se los dije, escuchando a un especialista en el radio, la verdad es que no lo leí en ninguna parte. Un especialista en hígado, justo un hepatólogo estaba hablando de este tema y explicaba que decía él, todos podemos tener unos brazotes, unas piernotas, pero una panzota no, porque ese es el grave problema de la obesidad central, la grasa visceral. Entonces, si tú eres piernudona, pompuda, tienes el bracito ancho, incluso de busto grande, tranquila, pero mientras el abdomen sea pequeño, eso es importante. Varones, ustedes pueden tener espalda enorme, pueden tener volumen en el pecho, espalda, pero el abdomen no, mis niños, porque ahí es el problema grave. Bueno, peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, que se conoce como obesidad central, que insisto, en varones es muy parecido a un cuerpo de manzana y en mujeres un cuerpo de pera. El cuerpo puede describirse como en forma de manzana, en el caso de los varones. Resistencia a la insulina. El cuerpo, una usa insulina de manera menos eficiente que lo normal, la insulina se necesita para ayudar a controlar la cantidad de azúcar en el cuerpo. Como resultado, se elevan los niveles de grasa y azúcar en sangre, que fue más o menos lo que explicamos hace un momento. Muchachos, yo no sé por qué de repente se les abren los micrófonos, quienes ya lo tenían cerrado, de repente se les abren. Incremento en la adiposidad visceral, tan solo la obesidad entre el arco costal y la cintura es indicativo de resistencia a la insulina, del arco costal y cintura. Es decir, donde te llega la costilla hasta al final, al final de tus costillas, toca, toca, toca tus costillas si aún puedes, si aún la sientes, por favor. Si no la sientes, ya, tenemos un problema gravísimo. Si te logras sentir la costilla, maravilloso. Donde termina tu costilla, de ahí a la cintura, si ya ahí hay una grasa importante, lo que conocemos como la famosísima lonja, si hay una grasa importante, eso ya es un indicativo de que hay una resistencia a la insulina, o que de plano estás comiendo una cantidad de azúcar, brutal, brutal. La falta de ejercicio y malos hábitos alimenticios en general. ¿Cuáles son las medidas para poder identificar si ya tenemos la cinturita grande o no? En varones, el límite máximo es hasta 102 centímetros. Límite máximo, tu cintura debe medir muchísimo menos, pero si tú ya te excediste de los 102, ya tenemos un riesgo importante. Si las mujeres miden menos de 88 centímetros, vas bien. O sea, estás dentro del límite. Si estás en 85, 86, digo, no estamos buscando las cinturas como Thalía que miden, o las artistas que miden 60 centímetros. ¡Qué maravilla una cintura de 60 centímetros! Pero bueno, si tú eres más bien grande, más bien robustita, a lo mejor no eres tan, tan, tan esbelta, si tu cintura mide menos de 88 centímetros, estamos dentro del límite. ¿Por qué? Porque quiere decir que la grasa visceral todavía está controlada, que las vísceras no están llenas de grasa aún. Sin embargo, si tus medidas ya están superando los 88 centímetros, mucho cuidado, porque estamos teniendo uno de los principales factores de poder desarrollar el síndrome metabólico. Los criterios americanos, perdón, los criterios según la American Heart Association, habla justamente de los triglicéridos, es decir, de este tipo de grasa que se va a producir a partir del consumo principalmente de azúcares refinados. Si tú comes este tipo de alimentos como los tienes aquí, estoy leyendo los mensajes, si una cucharadita de miel pura en la mañana es mala, el problema de la miel es que tiene demasiada azúcar, son muchos carbohidratos. Entonces, yo no lo sugeriría, a menos que sea una persona que tenga hipoglucemia, esa es una como recomendación que se le da. Yo no recomiendo la miel, lo único que puedo recomendar es la miel de agave. O sea, aquí el tema es que la miel tiene varios beneficios que el azúcar no. Sin embargo, tiene igual o más calorías que el azúcar y carbohidratos. Entonces, yo por eso no lo sugiero. Sin embargo, una persona completamente sana, que no tiene resistencia a la insulina, que no tiene problemas de sobrepeso, no hay glucosa alta, puede tomarse media cucharadita y sugiero la miel de agave, que es mucho mejor. Este, si le empezamos a quedar grande a la ropa, exacto, si le empezamos a quedar grande, tienes toda la razón, Mirce, cuando ya nosotros le quedamos grande a la ropa, hay algo que hacer interesante y hay que cuidar esa parte. Entonces, bueno, según esta institución nos explica que cuando nosotros ya empezamos, o cuando nosotros estamos teniendo un consumo elevado de estos alimentos, de tal cual esos alimentos que ustedes están viendo en su pantalla, pan, galletas, chocolates, refrescos, dulces, caramelos, etcétera, pues entonces es muy probable que nuestros niveles de triglicéridos puedan elevarse. Ojo con eso, ¿eh? Mucha gente yo la he escuchado. Ay, no, a mí me encantan los dulces. ¿Y qué crees que yo tengo mis niveles perfectos de triglicéridos? Sí, aún, pero en cualquier momento esto va a fallar. ¿Por qué? Porque aún tu páncreas, porque aún la insulina, porque aún todo esto está funcionando bien, todavía no lo agotas, todavía no lo agotas, pero lo vas a hacer. Entonces, no te confíes. Hay gente que dice, ay, no, yo sí, la verdad, me encanta el azúcar, me encanta. Yo no me sé tomar un agua de fruta sin azúcar. Y lo dicen bien orgullosos. No, es un problema. ¿A poco tú dirías muy orgulloso? Ay, no, la verdad, sí, yo me tomo ocho caguamas diarias. No, hombre, yo sí me tomo ocho, la verdad, porque sí me gustan. ¿A poco lo dirías así de orgulloso? ¿O a poco dirías, no, la verdad, yo sí me fumo dos cajetillas de cigarro diarias? Ay, no, es que me encantan. No lo dices con orgullo, por el contrario, hasta lo dices preocupado. Oye, ¿sabes qué? La verdad, sí me tomo cinco caguamas diarias. Híjole, qué malo, ¿no? No está bien. Es lo mismo con el azúcar. ¿Por qué asumimos que hablar de comer azúcar es algo muy bueno? Y que incluso decir, ay, no, yo sí me como cinco paquetes de gancitos diarios. ¡Qué maravilla! No es cierto. Es igual de peligroso que lo otro. Entonces, un simple análisis de sangre puede revelar si tus triglicéridos están dentro de rango saludable. ¿Cuáles son los rangos saludables? Estos son las siguientes medidas. Lo normal sería menos de 150 miligramos por decilitro. Eso sería lo normal, menos de 150 o menos de 1.7 milimoles por litro. Eso depende del laboratorio y en qué unidades los mida. Pero en cualquiera de los dos casos, eso es... Normalmente aquí en México los laboratorios los miden en miligramos. Entonces, son 150 miligramos por decilitro. Esa sería la cantidad ideal de triglicéridos. El límite, si tú ya presentas de 150 a 199 miligramos sobre decilitro, entonces ya estamos en el límite. Es decir, ya no te puedes exceder nada más. De ahí ya nada más tendrías que ir para abajo. O sea, ya no podías subirte nada más, ni un miligramo más. Niveles altos de triglicéridos. 200 a 299 miligramos sobre decilitro. Cuidado, aquí ya estamos entrando en terrenos peligrosos. Eso quiere decir que en tu sangre está circulando una cantidad de grasa, así como si le echaras un chorro de aceite a la sangre, así. Y muy altos de 500 o más miligramos sobre decilitro, que es peligrosísimo. Esos son bombas de tiempo. Esos se pueden convertir en un probable accidente cerebrovascular, en un infarto, y bueno, ateromas, un montón de cosas y complicaciones. Ok, entonces ya vimos el primer punto. Vámonos al siguiente. Según justamente los criterios de la American Heart Association, estamos hablando del colesterol. El colesterol es la cantidad total de colesterol que circula por la sangre en un momento dado. Sus valores son los siguientes. Justo como se ve en la imagen, el colesterol es esta capa que se adhiere. Los triglicéridos normalmente están en forma líquida. Circulan sobre la sangre. Y el colesterol no. El colesterol se adhiere a las paredes. Se pega en las paredes arteriales. El deseable. Lo que buscamos todos tener es menos de 200 miligramos sobre decilitro. Eso sería lo mejor. Tener menos de 200 miligramos sobre decilitro de colesterol. Límite de alto riesgo entre 200 y 239 miligramos sobre decilitro. Alto riesgo, más de 240. Bueno, aquí en Manateca han llegado personas que traen más de 500 de colesterol y siguen vivos y caminando como si nada. Y el omega les ha servido un montón. O sea, tenemos que empezar a reducir factores. En el caso de los triglicéridos, ahí está exacto lo que lo va a producir principalmente. Ahí está. Esa es la imagen. En el caso del colesterol, principalmente se produce por el consumo de alimentos de origen animal y sobre todo con sus procesos de cocción. O sea, no es lo mismo que te comas una chuleta de cerdo asada a que la sumerjas en aceite y aparte la impanices y le pongas huevo y bueno. No es lo mismo que te comas un lomo de cerdo al horno que comerte dos tacos de carnitas. El problema de las carnitas es la cocción, es el aceite. Entonces, ahí es un poco el tema en el que estamos teniendo dificultad para cómo alimentarnos de forma correcta. Pero en esta categoría les quiero enseñar los niveles de colesterol adecuados de acuerdo a lo que se conoce como el famosísimo colesterol bueno, colesterol malo, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enseñar el cuadrito. Espérenme tantos, es que quería mostrar aquí. Bien. Tenemos este, los niveles de colesterol total, que deben ser menos a 200. No sé si la imagen se vea del todo bien. De todos modos, ahí abajo está la liga también para que ustedes la puedan bajar si ustedes quieren. Menos de 200 miligramos sobre decilitro es el deseable. Entre 200 a 239 miligramos sobre decilitro es el límite superior del rango normal. De 240 o más es una categoría bastante alta. Ahora bien, en sus estudios, cuando ustedes se van a hacer su prueba sanguínea, van a encontrar también los niveles de colesterol divididos en LDH y HDL. El colesterol LDH debe estar en los niveles menos de 100 miligramos sobre decilitro. Sería lo ideal o lo óptimo. De entre 100 a 129 miligramos sobre decilitro, casi óptimo o por encima de los valores óptimos. Entre 130 y 159 miligramos sobre decilitro, el límite superior de rango normal. Entre 160 y 189 miligramos sobre decilitro ya es alto. Y 190 miligramos sobre decilitro es muy alto. En el nivel de colesterol, el HDL es el siguiente. 60 miligramos o más se considera que protege de las enfermedades del corazón. El HDL es el colesterol bueno, es el que debemos tener, el que sí queremos tener. 60 miligramos sobre decilitro o más se considera que protege de la enfermedad del corazón. Es decir, nos tiene un buen mantenimiento del sistema cardiovascular. De entre 40 a 59 miligramos sobre decilitro, cuanto más alto sea mejor. Menos 40 o menos de 40 miligramos sobre decilitro, uno de los principales factores de riesgo de enfermedad del corazón. Entonces, aquí lo importante es que el colesterol total es la suma. Pero cuando tú te desglosas en tu química sanguínea y vas viendo qué es lo que tienes, tienes que fijarte en estas dos cosas. Tienes que fijarte en el colesterol bueno y en el malo. El bueno, que es el HDL, debe estar alto, debe ser más alto. Y el LDL debe ser más bajo. Entonces, a veces puedes tener a lo mejor un poco más de 200, pero si el colesterol bueno está más elevado y el malo no tanto, entonces puede ser que ahí sea un equilibrio. Por eso es muy importante que lo evalúe un especialista. Aunque tú te hagas tus estudios y vengan tus niveles de referencia, lo ideal es que el especialista sea el que te dé el diagnóstico exacto. Pero estos son los niveles óptimos de colesterol. Bien, vamos a hablar de la hipertensión, también conocida como tensión arterial elevada o alta. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Todos los vasos sanguíneos que están sometidos a una presión elevada van a dañarse eventualmente, pueden romperse incluso. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos que llevan a la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, que eventualmente también ya les había explicado cómo funciona. Les he explicado que esto es como una manguera. Imagínate que tienes una manguera donde pasa el agua, que si tú presionas la punta de la manguera, esa agua que sale de ahí va a salir con mucha presión. Incluso puede llegar a, o sea, cuando nuestro chorro de agua no alcanza mucha distancia, apretamos la punta para que salga el chorro más lejos, porque hay más presión. Lo mismo pasa con nuestros vasos sanguíneos, solo que la diferencia es que la manguera es el vaso sanguíneo. Aquí nuestra manguera normalmente está fija, no se distiende ni se contrae. En el caso de los vasos sanguíneos sí, y el problema es que la sangre no sale, no es como la manguera que sale el agua de la manguera. En este caso circula por la sangre. ¿Qué va a pasar? Que al tener mayor presión va a presionar las paredes. Esta las va a tensionar hacia los lados, que son las arterias. Al ser bombeadas por el corazón, cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombearlo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros ideales o cuáles son los parámetros de la presión arterial o la tensión arterial? Bueno, los parámetros normales son la óptima. Una presión arterial sistólica de 120 sobre 80 milímetros sobre mercurio. Esa sería la medición correcta, 120 sobre 80. Lo normal sería 120, 129 sobre 80, 84. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate que el día que te fuiste a tomar la presión o en el momento que la estás, acabas de subir una escalera o a lo mejor acabas de comer o tienes apurado o simplemente algunas personas van al consultorio médico y tan solo entrar al consultorio médico los estresa. Entonces, también les sube un poquito la presión en esos sentidos. Por eso es que puede haber un margen. Pero ya una presión arterial alta la consideramos cuando la persona empieza a presentar entre 130 a 139 milímetros sobre mercurio sobre 85, 90 más o menos. Cuando ya está en estos días, es decir, 130 sobre 85 o 139 sobre 90, ya podríamos pensar en una persona arterial alta. Hipertensión grado 1, 140 a 159 sistólica y diastólica de 90 a 99. Hipertensión grado 2, de 160 a 179 sistólica y diastólica de 100 a 109. Hipertensión grado 3, más de 180 sobre 110. Hipertensión sistólica aislada entre 140 a 190 sobre 190. Entonces, la tensión arterial normalmente en adultos... Normalmente en adultos es de 120 milímetros sobre mercurio cuando el corazón late, que esa es la tensión sistólica, y de 80 milímetros sobre mercurio cuando el corazón se relaja, que es la tensión diastólica. Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 milímetros sobre mercurio y o la tensión diastólica es igual o superior a 190 milímetros sobre mercurio, la tensión arterial se considera alta o elevada. Entonces, cuidado con esto. Tampoco este es un... Es decir, tú te puedes tomar la tensión hoy, en este instante, y puedes tener 130 a 85. No por eso significa que ya esté elevada. O sea, quizá este momento por alguna característica en específico. Pero si tú logras tomarla tres o cinco días continuos a la misma hora, en las mismas características, es decir, ya me senté a las 7 de la mañana, me desperté y me la tomé. Y si durante cinco días continuos esto está presentando niveles más elevados de lo normal o de lo óptimo, entonces sí habría la posibilidad de pensar en una posible hipertensión. Y es ahí donde ya el médico tiene que hacer el diagnóstico exacto. Dice, la mía es de 113.78. Mi querido Andrés, felicidades, tienes una presión arterial de quinceañero. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando es menor a esta, aquí lo óptimo es decir, menor a 120 sobre 80. Entonces, si tú tienes un poco menos de eso, quiere decir que tienes una presión muy buena. Solo en caso de que tuvieras una presión entre quizá 90, 95 sobre 60, ahí sí ya nos preocupamos porque esa es una hipotensión. Pero de ahí en fuera, si estamos entre los 110, 120, sobre 70, 80, estamos en una presión arterial maravillosa que regularmente en personas que hacen ejercicios son las presiones arteriales que manejan. Ok, en el caso de la glucosa, vámonos al siguiente punto. Yo creo que hoy les voy a robar otros 10 minutitos, mis niños. Ya saben que de repente me voy hablando y hablando y hablando, pero creo que el tema da bastante de qué hablar. Por eso me voy a llevar unos minutitos más de lo normal. Bien, vamos a hablar de la glucosa, la glucosa en sangre. Vamos a hablar de estos niveles normales de glucosa que son súper necesarios a entenderlo. La mía es de 60 sobre 90. Yo creo que están al revés, Carmen. Me imagino que la tuya es 90 sobre 60. Y de ser así, entonces tú manejas una presión muy baja o es que tienes hipotensión. ¿Es en serio? Habría que checar eso porque dice que no. No, habría que checar esa parte. Tú debes manejar hipotensión. Tal vez, también hay que entender esa parte y por eso les digo que es súper importante el diagnóstico médico. Hay personas que siempre tienen una presión baja. Por ejemplo, alguien que siempre maneja una presión de 90 sobre 60. Siempre, pero siempre. Y se siente bien, no tiene síntomas, no está cansado, no está agotado, no tiene sueño. Está bien. Esa es la presión que maneja. Entonces, ahí sí. Sí, probablemente si la trae en 130, 80, no, o sea, si tú no conoces a la persona, dices, no, no está alta realmente, pero en esa persona sí estaría muy alta porque sus presiones son muy bajas. Entonces, a menos que presente síntomas y que el médico determine que hay que dar un tratamiento, se vería si hay necesidad. Si no, es muy probable que tu cuerpo esté mejor adaptado y por eso una presión baja se maneja de esa manera. Mucho cuidado con que eso se baje más de esa cantidad. Bien, en el caso de la glucosa, según la American Heart Association, los niveles según la Organización Mundial de la Salud son los siguientes. Antes de comer la glucosa, una persona que no es diabética, una persona que no es diabética, antes de comer su glucosa debe estar de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. De 70 a 110. Eso sería lo óptimo. Antes de comer, es decir, en ayuno. Dos horas después de haber comido, se puede presentar en menos de 140. Es decir, si tiene 120, 130, 135, si tiene 38, está dentro de los parámetros normales. Una persona no diabética, una persona sana, esos serán los niveles de glucemia normales. Pero una persona que ya tiene diabetes, que ya está declarada una diabetes, antes de comer puede presentarla entre 80 a 130. Es normal que pueda presentar esos niveles. Una persona diabética, después de haber comido, puede presentar menos de 180. Si la persona, tanto la sana como la diabética, presenta, en el caso de la sana, más de 140 después de haber comido, hay que evaluar qué está pasando. O la comida de plano fue pésima, pésima, de pésima calidad, o ya el cuerpo nos está avisando que algo no anda bien. Y en una persona ya diabética, si tiene niveles más altos de 180 después de haber comido, muy probablemente también ya esté presentando alguna alteración. Bueno, generalidades, glucemia, la glucemia prepandrial, que significa antes de comer, entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro, 111 miligramos sobre decilitro, a 125 se puede, en ayunas, se puede considerar como una prediabetes. Y en ese punto es cuando más cuidados debemos tener, porque es la línea de fuego. Es donde todavía tú puedes hacer que tu metabolismo, con tu alimentación, con suplementación, ejercicio, buenos hábitos de descanso, bajar niveles de estrés, puedes hacer una gran mejoría. Pero yo me he dado cuenta y pasa mucho que la persona que ya llega al consultorio con niveles de 110, 111, 120, le dice al doctor, todavía no eres diabético, porque estás a un paso. Y entonces sale de ahí en lugar a decir, ay, claro, estoy a un paso, mejor me voy para atrás. Es como de, bueno, pues sí, ya casi soy, pero todavía no. Entonces vamos con una tortita de tamal, ¿no? ¿Me explico? O sea, lejos de tener como ese espacio para protegerse y cuidarse, tienen ese espacio como para descuidarse más, ¿no? Y bueno, más de 126 miligramos sobre decilitro ya se considera una diabetes declarada, que hay que hacer algunas otras pruebas, como la hemoglobina glicosilada, etcétera, pero bueno, eso es el médico tratante lo determina. Y bien, justamente aquí está la glucosa plasmática preprandial antes de comer, debe ser de 80, 130, que es lo que ya habíamos mencionado hace un momento, y justo aquí la hemoglobina glicosilada, que es una prueba de laboratorio que se busca encontrar el porcentaje que se mantuvo durante los últimos tres meses. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta prueba? Porque en muchas ocasiones el paciente es increíblemente mañoso, ¿no? Como todos buenos gorditos somos mañosos. Entonces, ¿qué hacemos? Como te toca consulta el próximo lunes y tienes laboratorios este jueves, entonces desde 15 días antes empiezas a dejar de comer pan y ya no cenas pesado y comes puras frutitas y verduras y no tomas refresco y no comes pasteles y no sé qué, porque vas a hacerte tus laboratorios. Entonces, te haces tu laboratorio y tu glucosa parece más o menos normal, está muy cerca de lo normal o está dentro de los niveles. Entonces, vas a tu doctor, te revisa tus estudios y esa te felicita. ¡Ay, felicidades! Estaste muy bien. Muchas felicidades. Ajá. Lo que pasa es que el paciente tres meses no hizo su chamba y solo 15 días los hizo porque iba a hacerse los laboratorios, porque somos bien mañosos. Entonces, la hemoglobina glicosilada saca un porcentaje, te dice los últimos tres meses cómo estuvo tu glucosa. Si se mantuvo o tuvo picos muy altos o de repente se bajó mucho y entonces ahí se va a dar una claridad mucho mejor. Y así te obliga a que eso te cuides, ¿no? O sea, ya no hay forma de hacer esa trampa. Entonces, lo ideal sería encontrar que este porcentaje se mantenga entre los 6 y 7. Sería lo ideal para poder considerar que está dentro de los parámetros normales. Si esto está mucho más elevado, pues entonces ya consideraríamos que ya están elevados y que pues entonces no hubo un cuidado real en ese tiempo. Y bueno, esta es una tablita general. Yo les sugiero que les saquen una foto porque me parece que está interesante para que ustedes puedan conocer con exactitud cuáles son los parámetros normales de glucosa, que además, insisto, no es que ustedes sean médicos, pero si tienen alguien diabético cerca, pues es importante que los conozcan y sepan cuáles son, que básicamente son los que ya mencionamos, ¿ok? Bien, tratamiento. El objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de cardiopatía, o sea, enfermedades del corazón y diabetes. Eso es el tema del síndrome metabólico. Lo que buscamos es reducir, es decir, tú puedes tener todos esos síntomas que ya mencionamos, pero todavía no desencadenar una enfermedad cardíaca ni una diabetes. O sea, a lo mejor tus niveles de glucosa ya andan medios alteradores, pero todavía no la tienes, o al menos nada más tienes diabetes, pero no todo lo demás. Entonces, tenemos que empezar a reducir riesgos. El objetivo es que si tú ya tienes o presentas varios síntomas de síndrome metabólico, pues que este no se agudice, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar de peso. Si quedamos que una de las primeras causas era la obesidad, pues hay que bajar de peso. La meta es perder entre un 7 y un 10% de peso. peso del que tienes actualmente. Entonces, por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, pues, y a lo mejor tú deberías pesar 50, pues lo primero que hay que hacer en el primer mes, mes y medio, o dos meses, es buscar bajar al menos el 10%. O sea, el 10% de 70 kilos son 7 kilos, ¿no? Entre 5 o 7 kilos sería lo ideal que puedas perder en los primeros dos meses. Y así ir paulatinamente reduciendo ese peso. Usted probablemente necesitará comer de 500 a 1,000 calorías menos de lo que consumes normalmente. Si es necesario que te acerques a un nutriólogo para que te pueda dar mejor esta guía, también hazlo. Pero es importante acercarnos a los profesionales. Pero lo que es un hecho es que si tú empiezas a hacer cambios en tu dieta todos los días, por ejemplo, ya sabes que el refresco no lo debes tomar, pues te quitas el refresco. Ya sabes que los jugos industrializados no los puedes tomar. Es decir, no debes tomar Jumex, boi y estas cosas, pues no te lo tomes. Si ya sabes que el pan te hace un chorro de daño, ¿para qué te compras pan todos los días? O sea, te comes un pan el sábado, pero no te lo comes. Es que nos conectamos al bolillo el lunes y lo soltamos el domingo, ¿no? Entonces luego decimos, ay, ¿por qué estoy tan inflamada? ¿Por qué me crece la panza? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo el síndrome del intestino permeable? Que también hablamos la semana pasada de él. Ah, no, el lunes. Hablamos el lunes y el jueves. Entonces el síndrome del intestino permeable, cuando tienes bien inflamado el estómago y no sabes por qué y no observes nutrientes, bueno, pues por eso, a razón, porque no soltamos el bolillo. Y bueno, fuera el bolillo, no sueltas las donas de chocolate, ¿no? Entonces, hacer 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, caminar de 5 a 7 días por semana. El ejercicio no es opcional, se los voy a decir siempre, todos los días. Dice aquí Lili, ¿se me puede subir la glucosa si tomo Manasheik? ¿Es normal? Si tomas Manasheik solo, no. El Manasheik tiene bajo índice glicémico, sus puntos de índice glicémico son solo de 33, es muy bajo índice glicémico. Si le pusiste medio kilo de plátano, chance y sí. O sea, a veces es la fruta que le ponen. Lili, sé que no es el tema, ah, cuando hay desmedalización de los nervios, cuando omega y hambrotos, hay que sugerir, pues yo diría que triple de cada uno, por lo menos, y el like o coffee de olla. Entonces, hay que empezar a hacer actividad física, 30 minutos mínimo, todos los días, de 5 a 7 días a la semana. Mira, si tú haces 30 son 7 días, si tú haces 45 o una hora, pues 5 días, te puedes dar el chance, ¿no? Si haces más, pues 5 días nada más. Baja el colesterol por medio de la prea de peso, en cuanto empiezas a bajar de peso, el colesterol va a bajar. El ejercicio y los hipocolesterolemiantes, que son medicamentos, de ser necesario, pero eso solamente tu médico los puede indicar. Baja la presión arterial por medio de la prea de peso, también bajando de peso, la presión empieza a bajar, el ejercicio también, y si es necesario medicamentos. Si fumas, deja de fumar, si comes demasiada azúcar, deja de comer demasiada azúcar. Si estás muy estresado, busca actividades para cómo empezar a desestresar, que es súper importante. Y bueno, vamos a hablar de los productos que vamos a sugerir. En mi punto de vista, para mí es súper importante que te desintoxiques. Primero, acuérdense que hemos hablado de la necesidad de la desintoxicación, y hablamos justamente de esta parte donde, si tú no tienes un buen proceso digestivo, pues también va a costar mucho trabajo, que todas las demás funciones estén bien. Entonces, mi sugerencia es que primero te desintoxiques, por lo menos tus 21 días, utilizando manaloe, manaclorofila. Estas se utilizan tres porciones de cada uno, se pueden mezclar, o sea, entre sí, y tomarte una mezcla de ambos unos 15 minutos antes de cada comida, de las tres comidas fuertes. Y ya hay Pro Balance, que son nuestros pre-probióticos diseñados para mejorar la función gastrointestinal. No voy a profundizar tanto en este momento de ellos, porque el lunes lo dimos, y si quieres escuchar cómo funcionan, y cuáles son sus efectos, te invito a que te conectes a la conferencia del día lunes, que se llama La desintoxicación en nuestra vida diaria, parte 2. Eso te va a gustar muchísimo. Y Manadent, que es un apoyo maravilloso para la función, para la limpieza dental y bucal, mejorando los tejidos bucodentales, y sobre todo, permitiéndonos la buena absorción de los demás nutrientes, porque nuestra boca está libre de estas bacterias innecesarias. Uno de los productos que yo voy a sugerir para el tema del síndrome metabólico, o todos los antecedentes que hablamos ahorita, es el Plus. ¿Por qué? Plus es un regulador hormonal, y nuestro regulador hormonal tiene como función la de apoyar todas estas características hormonales que no están funcionando bien. Si estamos estresados, nos va a bajar el estrés. Si tenemos resistencia a la insulina, nos va a apoyar en el páncreas. Si tenemos ya una diabetes desarrollada, va a ayudar a mejorar las funciones del páncreas. Es un producto muy completo que nos ayuda a mejorar todo el sistema endócrino, tiroides, funciones incluso digestivas, cardiovasculares. Tiene grandes efectos a nivel cardiovascular. Es un gran, gran producto. Entonces, mi sugerencia sí sería que, en la medida de lo posible, siempre vayan incluyendo Plus en el proceso para la desintoxicación. Bien, vamos a recomendar otro producto más, que es Fitomatrix. ¿Por qué Fitomatrix? Porque evidentemente una persona que está teniendo presión arterial alta, una persona que está teniendo triglicéridos, colesterol alto, está teniendo dificultades para la absorción de nutrientes a nivel tanto digestivo como sistémico. No está teniendo una buena nutrición. Eso es a fuerza, no está teniendo una buena nutrición. Requiere antioxidantes, requiere minerales, que seguramente su cuerpo se está consumiendo a pasos agigantados por todas las dificultades sistémicas que está teniendo. Entonces, yo sugeriría dos tabletas de Fitomatrix todos los días, como mínimo. De ahí en fuera, podrían ser hasta seis. Es importante para darle este refuerzo a nuestro cerebro, a nuestros órganos y sobre todo la nutrición completa que requerimos. Omega 3, por supuesto, maestro y señor, para reducir colesterol, triglicéridos, para ayudarnos. Justo aquí con este estamos incrementando el colesterol bueno, el que necesitamos tener en buenas cantidades. La protección que se hace a nivel cardiovascular es impresionante. Mínimo dos cápsulas diarias, mínimo. Nosotros requerimos por lo menos tres gramos de ácidos omega 3 al día. Cada dos cápsulas del nuestro nos da un gramo, poquito más de un gramo, casi un gramo 200. Entonces, si te tomas cuatro, serían dos gramos 400 y si te tomas seis, serían prácticamente tres gramos 600, que eso es ya lo que requerimos diariamente. Obviamente, la idea es que te puedas complementar tu alimentación, o sea, que si comes nueces almendras, salmón, algún tipo de pez y además el omega, pues con eso se complementaría. Pero la realidad es que nuestra dieta cotidiana, la mayoría no consumimos omega 3 porque no consumimos ni la chía, ni la quinoa, ni el pescado, ni las semillas. Entonces, pues si no los estás consumiendo en tus alimentos, utilízalos directo del producto. Entonces, para el sistema cardiovascular es una belleza. Y si quieres entrar a un programa de control de peso que sería muy bueno, si es que tú ya te diste cuenta que uno de tus problemas es el incremento de la grasa abdominal, que tu calcita está creciendo, que este, pues que sí, efectivamente, ya te cuesta trabajo subir escaleras, ya te cuesta trabajo, ya te agitas, etcétera, pues justamente aquí podemos hacer un programa para el control de peso y talla. Tenemos un paquete que puede incluir, digo, es una sugerencia mía, no es que así se venda, es una sugerencia mía. Puedes usar manasheik, puedes usar osolín, estos dos se mezclan y puedes suplir dos comidas al día. Mi sugerencia es que suplas las colaciones, eso que quiere decir que desayunes, comas y cenes de forma saludable, pero que lo tomes el manasheik y el osolín como colaciones, es decir, a media mañana, a media tarde. Y entonces con eso garantizas hacer cinco comidas al día, acelerar tu metabolismo, estar bien nutrido y no meter calorías innecesarias. Ay, perdón. Por el otro lado puedes incluir manatí. Manatí es un excelente apoyo energizante y además incrementa el metabolismo. Entonces, con esto va a ayudar a que podamos oxidar mejor la grasa, podamos deshacernos mejor de ella, además de darte un buen nivel de energía. Y puedes incluir un producto como el True Coffee mocha coco o como el True Coffee americano, que bien lo puedes mezclar con tus batidos o bien lo puedes tomar de forma individual. ¿Para qué te van a servir estos dos? Bueno, te van a reducir el apetito, te van a bajar la ansiedad, van a tonificar tu cuerpo y sobre todo nos van a ayudar justo también a acelerar el metabolismo. Entonces, son opciones que puedes hacer en un programa de control de peso. Si tú quisieras saber un poco más de qué comer, cómo comer, etcétera, puedes meterte a la página de Facebook que se llama Repto45 Descubre tu nueva forma. Ese te va a hacer, ahí están las guías, hay que buscarlas porque estaban en el muro, pero hay que buscarlas en fotos, ahí están las guías de los alimentos para los 45 días. El programa de Reto45 es un programa de 45 días donde tú puedes aprender cómo comer, cómo usar tus suplementos para que puedas alcanzar tus metas de peso ideal. Entonces, utiliza las guías porque ahí te va a dar también las referencias de alimentación, sugerencias de alimentación para que tú puedas tener ahí una opción de cómo mejorar tus hábitos de vida. Y bueno, para mí, esta sería, bueno, el osolín que ya estaba, acá lo mencionamos, que justamente es este producto hecho a base de aminoácidos para incrementar la función muscular y sobre todo reducir la grasa visceral. Eso ayuda a reducir la grasa que no necesitamos. Entonces, básicamente, esta es mi sugerencia. Muchachos, el tema es muy amplio y las especificaciones pueden ser muy particulares. Por ejemplo, o sea, a lo mejor hay alguien que tienes un cliente que solamente tiene presionar del alto, a lo mejor no tiene todo lo demás. Bueno, pues dale omega, dale AO para que empiece a bajar esos niveles, ¿no? A lo mejor tienes alguien que solo tiene colesterol, y seídos altos. Ah, bueno, también el omega, la O, el kitomatrix, el T. Pero en todo se reduce a la pérdida de peso. Así de simple. Entonces, pues para mí sería esta la sugerencia, mis niños, me parece que el tema da mucho que decir, mucho, mucho, mucho. Dice, ¿dónde puedo encontrar ese reto? En la página de Facebook, así se llama, página en Facebook, reto 45 True Shape, descubre tu verdadera forma, así se llama en Facebook. Y en el canal de YouTube, tengo varios videos también, también ahí tengo varios, varios videos donde hablamos del reto 45, hay un video que se llama, alcanza tu meta de peso ideal, y más o menos lo debía haber subido por diciembre, aproximadamente, ahí también lo van a encontrar, ahorita los voy a buscar y si puedo los pego en mi muro de Facebook para que de ahí los puedan jalar y los puedan ver. Entonces, bueno, mis niños, ahí en el canal de YouTube van a encontrar un montón de cosas, también ahí pueden tener muy buenas herramientas. Entonces, bueno, por ahora, pues con esto estaríamos terminando, así es que, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden, próximo lunes a las 8 de la noche tenemos a dos invitadas especiales, dos nutriólogas especialistas, la nutrióloga Rocio Lima y la doctora Alejandra Martínez, licenciadas en nutrición con especialidades y ellas van a platicar con ustedes desde su experiencia cómo es que ellas decidieron no solamente consumir el producto, sino también recomendarlo a sus pacientes y cómo han podido ver resultados mucho más efectivos con la suplementación adicional a lo que ellas ya conocían. Finalmente, ellas como especialistas, pues también obviamente diseñan la alimentación especial para su paciente, pero también utilizan fármacos en su momento, sin embargo, han visto grandes mejorías con la suplementación de Manatec. El día lunes a las 8 de la noche los esperamos aquí desde la voz de las especialistas para que puedan platicar con ustedes. Así es que, mis niños, nos escuchamos el lunes a las 8. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hay eventos este sábado, no recuerdo a quién, si no me equivoco, creo que está Juan Carlos Arevalo y mi querida Dianita este sábado a las 11 de la mañana en las oficinas de Ciudad de México y bueno, pues los espero. Cuídenseme mucho y, ah, mañana, mis niños, mañana tenemos una capacitación del doctor Steve Nugent a las 11 de la mañana de Nutriberus. Mañana va a platicar de él a las 11 de la mañana por Zoom y desde el canal oficial, desde la página oficial de Manatec en Facebook. Así es que, muchas gracias, cuídense mucho, les mando besitos, nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 Gracias.